012 Cuento El jorobadito de Roberto Arlt Roberto Arlt, extraordinario escritor, al que habrá que volver cada vez que se desee investigar en la calidad psicológica y la realidad social de los seres que habitan nuestra ciudad. Relator de su época, cronista de la actitud porteña, tomó sus personajes de entre aquella humanidad a la que frecuentaba diariamente. De frondosa e indisciplinada imaginación, anárquico en el estilo y en la composición, introdujo en la literatura el lenguaje de las calles, de las cuales, precisamente, surgió toda su obra. Roberto Arlt, 1942 Fue novelista, autor dramático y periodista argentino. Permanente escenario de sus novelas. Por ejemplo, el juguete rabioso, 1926 Los siete locos, 1929 Los lanzallamas, 1931 Y el amor brujo, 1932 Es la ciudad de Buenos Aires, minuciosamente descrita y fundida con el estado anímico de los personajes. Autor de obras teatrales, 300 millones, 1932 El fabricante de fantasmas Y Saverio el cruel, 1936 Etc. El jorobadito Los diversos y exagerados rumores, desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoleto, el jorobadito, en la casa de la señora X, apartó en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras, de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoleto. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido, de mi parte, un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos. Y esta es la hora en que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia, si Rigoleto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio o un filántropo. De otra forma, no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero. No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados a la teosofía y la metafísica, que desde mi tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían. Como detesto y me llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así, como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcovado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traílias de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiva. Es terrible, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangularlo a Rigoleto me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad, pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante, sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel, tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días, mira, Rigoleto, no seas perverso, prefiero cualquier cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada? ¿Qué se le importa? No te ha hecho nada. Y vos, con tu más, obstinado, cruel, desfogas tus furores en la pobre bestia. Como me embrome mucho, la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía, te voy a retorcer el pescuezo, Rigoleto. Escucha mis paternales advertencias, Rigoleto. Te conviene. Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera surrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación, diré que si hay algo que me reprocho es haber recaído en la ingenuidad de confesarle semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, mas heme aquí ahora abocado a mi reputación menoscabada. Pues esa gentusa lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X en compañía del jorobadito no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de Gota. No, al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. Pero de este extremo al otro en el que me colocan mis irreductibles enemigos media a una igual distancia de mentira e incomprensión. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, basando esta afirmación en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido. Como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba de cuá excelentes son las condiciones de mi carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo. Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad. Tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz de color que tenía su pensamiento. Y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor, como a través de la cresta de una nube los rayos de luna más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y personas hubo que me han dicho ¿recuerda cuando usted hace tres años me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba. He caminado así entre hombres y mujeres percibiendo los furores que encrespaban sus instintos y los deseos que embaraban sus intenciones. sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila en el temblor de los vértices de los labios y en el crisamiento casi invisible de la piel de los párpados lo que anhelaban retenían o sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo involuntariamente fui descubriendo todo el sedimento de la bajeza humana que encubren los actos aparentemente más leves y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos fueron para mí lo que Cristo llamó sepulcros encalados. lentamente se agrió mi natural bondad convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando precisamente de aquello a lo cual quiero aproximarme y es la relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al infame Corcovado. En la casa de la señora X yo hacía el novio de una de las niñas. Es curioso. Fui atraído insensiblemente a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance y como quien no quiere un frasco de alcohol. Imagínense ustedes qué ocurriría con un sediento. o poniéndose en palabras a mis deseos me concedía inadvertidamente lo que yo había previsto. Incluso hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso, hay muchas madres que adoptan este temperamento en la relación que sus hijas tienen con sus novios, de manera que el incauto, si en un incauto puede admitirse un minuto de lucidez, observa con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conveniencia social. Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle. ¿Y dónde está la banda de música con que debían festejar mi hermosa presencia? ¿Y los esclavos que tienen que ungirme de aceite? ¿Dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos con orinales me atiende una vieja desdentada y hedionda. ¿Y esta es la casa en la cual usted vive? Y observando las puertas recién pintadas exclamó enfáticamente pero esto no parece una casa de familia sino una ferretería. Es simplemente asqueroso como no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo sabiendo que iba a venir. ¿No se dan cuenta de la pesquilencia de aguarrás que hay aquí? ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado en mi vida? Lo cual es grave señores muy grave. estudiando el asunto recuerdo que conocí al contrahecho en un café. Lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a una mesa meditando con la nariz metida en mi taza de café cuando al levantar la vista distinguía un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa observábame con toda atención sentado del modo más indecoroso del mundo pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos en el respaldo de ésta. Como hacía calor se había quitado el saco y así descaradamente en cuerpo de camisa giraba sus renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar. Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a nivel con la tabla de la mesa y como les contaba alternaba la operación de contemplar la concurrencia con la no menos importante de examinar su reloj pulsera cual si la hora que éste marcara le importara mucho más que la señalada en el gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento. Pero lo que causaba en él un efecto extraño además de la consabida corcova era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente a él y éste sin ofenderse me dijo caballero ¿será tan amable usted que me permita sus fósforos? Sonriendo le alcancé mi caja el contrahecho encendió su cigarro medio consumido y después de observarme largamente dijo ¡Qué buen mozo es usted! Seguramente no deben faltarle novias La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de un jorobado y muy amablemente le contesté que sí que tenía una muy hermosa novia aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella a lo cual el desconocido a quien bauticé Rigoleto me contestó después de escuchar con sentencia setenciosa atención mis palabras no sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos y antes que tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia el cacaceno continuó pues yo nunca he tenido novia créalo caballero le digo la verdad no lo dudo repliqué sonriendo ofensivamente no lo dudo de lo que me alegro caballero porque no me agradaría tener un incidente con usted mientras él hablaba yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido en mi pocillo de café pero recapacitándolo me dije que de promoverse un altercado allí el que llevaría todas las de perder era yo y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad porque aquel sapo humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo él obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio que dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento me dijo este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos esta corbata es inarrugable y me cuesta ocho pesos ve estos botines treinta y dos pesos caballero puede alguien decir que soy un pelafustán no señor no es cierto claro que sí guiño arduamente los ojos durante un minuto luego moviendo la cabeza como un osés no alegre prosiguió interrogador y afirmativo simultáneamente que agradable es poder confesar sus intimidades en público ¿no le parece caballero? hay muchos en mi lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un desconocido como lo hago yo no ¿y por qué no hay muchos? ¿puede contestarme? no sé porque en mi semblante respira la santa honradez satisfechísimo de su conclusión el bufoncillo se restregó las manos con satánico don aire y echando complacida las miradas enrededor prosiguió soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de cinco meses basta mirarme para comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios les ofrece a los hombres en pago de sus penurias y aunque no creo en la santísima virgen la bondad fluye de mis palabras como la miel del imeto mientras yo desencajaba los ojos asombrados Rigoleto continuó yo podría ser abogado ahora pero como no he estudiado no lo soy en mi infancia fui profesional del betún del betún sí lustrador de botas lo cual me honra porque yo solo he escalado la posición que ocupo o le molesta que haya sido profesional acaso no se dice técnico de calzado el último remendón de portal y experto en cabellos y sus derivados el rapabarbas y profesor de baile en cafillo profesional indudablemente era aquel el pillete más divertido que había encontrado en mi vida y ahora ¿qué hace usted? levanto quinielas entre mis favorecedores señor no dudo que usted será mi cliente pida informes no hace falta ¿quiere fumar usted caballero? ¿cómo no? después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido Rigoleto apoyó el corto brazo en mi mesa y me dijo yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la gente generalmente carece de tacto y educación pero usted me convence me parece una persona muy bien y quiero ser su amigo dicho lo cual y ustedes no lo creerán el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa ahora no dudarán ustedes que Rigoleto era el ente más descarado de su especie y ello me divirtió a punto tal que no pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la jiva quedóse el contrahecho mirándome gravemente un instante luego lo pensó mejor y sonriendo agregó que le aproveche caballero porque a mí no me ha dado ninguna suerte continúa pista 013 que le pudo Gracias. Gracias. Gracias.